Música Tomando cerveza yo me emborraché Y ya chumadito te entregue mi amor Música Tomando cerveza yo me emborraché Y ya chumadito te entregue mi amor Música Esas cervecitas que ya las tomé Música Fueron las culpables de nuestro querer Música Esas cervecitas que ya las tomé Música Fueron las culpables de nuestro querer Música 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 A su mamacita le voy a rogar Música 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 de nuestro querer, esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Por todo el Perú. 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 Por todo el Perú.